El mismo Bukele dice que estamos en un país seguro, llama a los turistas, a los empresarios a invertir en el país porque aquí ya no hay problema con el tema de la seguridad, pero sin embargo sigue prorrogando el régimen. Entonces pareciera que de verdad es una dictadura la que se está creando, no quiere que la gente se manifieste en las calles, no quiere que la gente se exprese porque la gente tiene miedo a salir a las calles. Bueno, las víctimas, esas personas que salen a la calle son admirables porque a pesar de que ellas tienen miedo, bueno, ya hemos tenido experiencias que gente de Movir, después de hacer una denuncia pública de su hijo capturado, capturan al papá. Tenemos un señor en Mexicanos que viene luchando por su hijo desde hace mucho tiempo, es un señor que vende marijos y fue capturado hace un par de días, estuvo en el penalito casi ocho días, acusado también de agrupaciones ilícitas. O sea, es una situación que no se soporta, pues. Entonces creemos que, y así nos van a llevar hasta las elecciones porque Bukele no quiere acciones de protesta, acciones que le vayan a manchar la imagen al presidente y creo que así nos van a llevar. No sé, también hay temor que al ganar las elecciones se vuelva a incrementar la represión porque como ya tiene el poder, ya no tiene temor a que la gente lo odie más. Así ya logró el cometido, ya logró ganar las elecciones y luego la gente pues como olvida rápido. Entonces creo yo que es lamentable que no escuchen a las víctimas y que nos sigan sometiendo con un régimen de excepción cuando ya no es necesario. El gobierno puede combatir las pandillas sin el régimen. Tienen todos los recursos, las instituciones, tienen a la Asamblea Legislativa que no le va a negar ningún recurso para combatir a los pandilleros. Pero yo creo que no es ese el tema. El tema es la popularidad y las elecciones que se avecinan, que ya en febrero son. Ya hablando en temas electorales, ¿cómo ves de que ya el presidente Nayib Bukele con Félix Ulloa ya pidieron licencia para ausentarse y meterse de lleno a su campaña electoral? Mire, es una burla porque, bueno, la Constitución primero dice que no se puede reelegir. Luego dice que para que el presidente pida permiso, por alguna razón, tiene que ser una razón de peso. Tiene que pedir, tiene que delegar a una persona, tiene que presentar una terna a la Asamblea Legislativa. Una terna significa tres personas y la Asamblea de las tres personas va a elegir a una. Y resulta que con esta señora que eligió, no se sabe si hubo esa terna. Pareciera que fue una persona la que presentó Nayib Bukele. Entonces pide permiso o pide licencia. No es que renuncia. Y debería de haber renunciado de todo su cargo, de sus privilegios, de su fuero como presidente. Pero, sin embargo, él sigue teniendo el batallón presidencial que lo protege, sigue teniendo los beneficios como presidente, los privilegios. Entonces significa que es una burla. Nos ha visto la cara a los salvadoreños Nayib Bukele. Y nos sigue viendo la cara, las veces que él quiera. Y el pueblo, lamentablemente, pues, alucinado, ¿verdad? Creyendo que él está haciendo bien las cosas porque tiene una campaña millonaria, que vende un gobierno que hace bien las cosas y simplemente aquí no pasa nada. Entonces creemos que es otra violación más a la Constitución, a las leyes de este país. ¿Qué te parece la designada presidencial? ¿Cómo ve su perfil? Es una señora desconocida, o sea, no... Todo el mundo pensaba que iba a ser el hermano, ¿verdad? Porque el hermano... Pero yo creo que también Bukele le tiene miedo al hermano. Bukele no quiere una sombra que se le ponga a la par. Él quiere ser el único que se luce en las cámaras. Y si no veamos cuando inauguró la biblioteca, no permitió que Mario Durán, siendo el alcalde de San Salvador, estuviera a la parte de él. O sea, si nos fijamos, Bukele solo se presenta solito en las cámaras. No quiere... Entonces yo creo que tiene miedo también de que a alguien le vaya a ganar, quizás se le vaya a superar en aceptación, en popularidad, mientras él no esté ejerciendo como debe ser. Y una señora que simplemente desconocida, pero que también es una persona de mucha confianza del presidente. Es la que le ha manejado las empresas privadas, es el que ha estado con él en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, en la alcaldía de San Salvador, es la encargada de tesorería, es la que le maneja las finanzas, y ahora en Casa Presidencial igual es una persona de mucha confianza. O sea, él tiene a alguien ahí que no le va a fallar, que no se le va a revelar. Porque él sabe que también hay un sector de funcionarios que no están contentos con él, porque los utiliza, los humilla. Bueno, mire el caso de Alejandro Mason, después de ser una persona de suma confianza, ahora cómo lo tiene en la cárcel, y en la cadena que dijo, que llamó al fiscal a perseguir a todos los funcionarios corruptos que él pueda tener. Ahí lo que le quiso decir es, mire señores, ustedes ya no van a continuar en el próximo gabinete. Ustedes ya van a ser señalados de cualquier cosa, y aquí está el fiscal, así que vayan preparando ya la maleta. O sea, fue un mensaje humillante. Nadie habla enfrente de Bukele. Es terrible lo que pasa en este país. ¿En qué futuro le espera al país durante estos seis meses que va a estar esta designada presidencia? Aquí no va a cambiar nada. Aquí queman de Bukele. Bukele está detrás. Y todo lo que la señora va a hacer es una decisión que va a tomar el presidente de la República, que sigue siendo él, aunque dice que esté con licencia. Pero, o sea, yo creo que es lamentable, pues, que Bukele de verdad esté violentando tanto las leyes y siga siendo el candidato que más popularidad tiene en este país, el más aceptado, porque eso es lo que dicen las encuestas. Aunque leyendo bien las encuestas, hay un... lo que la mayoría de personas dice que no tiene una opción política. Esos son los que ganan. Y luego sigue el Partido de Nuevas Ideas. Entonces, significa que también hay un sector de la población que puede determinar que la balanza se vaya para otro lado. Y esa es la campaña que está haciendo el gobierno para tratar de convencer a todo el mundo que deben de votar por Bukele y, pues, por eso está preocupado por los votantes extranjeros, porque esa gente sí cree que están 100% seguros que van a votar por él porque no viven lo que viven los salvadoreños. La pobreza, la miseria, el costo de la vida, el miedo a la persecución, a las capturas. La gente que viene de otro país solo a gastarse 3 mil dólares en una semana, ellos no sienten la situación del país. Entonces, hacia ellos va todo ahora. Vemos todo el tema de turismo, la biblioteca, la remodelación de la Puerta del Diablo, el Sur City, todo va en función de atraer a los turistas y a los hermanos lejanos. Ya no le importan los salvadoreños porque no hay nada para los salvadoreños. Samuel, en otro tema, ayer se llevó a cabo la audiencia contra el caso de Héctor Silva con el diputado Cristian Guevara. Bueno, lo que he entendido yo es que el abogado está tan decepcionado porque el proceso judicial no funciona en este país. O sea, todas las pruebas que él ha presentado, todas las justificaciones, se las han invalidado. O sea, porque como está tocando a una persona que tiene mucho poder en el partido de Nuevas Ideas, que es el diputado Cristian Guevara, entonces Bukele va a tratar de defender a toda costa a sus funcionarios que todavía le sirven en este momento. Después, cuando ya no le sirva de nada, igual los va a descalificar como ha descartado a Alejandro Maizo. Hasta los puede meter presos. Entonces creemos que es bien difícil la situación. Imagínense Héctor Silva, que es concejal de la alcaldía de San Salvador, un funcionario. Imaginémonos ahora una madre de familia de Morazán, de un cantón, que no tiene dinero para pagar a un abogado privado. El futuro es incierto, porque así como están las encuestas, si nos vamos por las encuestas, híjole, si logran sobrevivir, es porque de verdad todavía hay un sector de la población consciente que cree en una opción diferente. Porque la campaña del gobierno, ellos tienen todo el dinero del Estado para poder hacer una campaña de altura, una campaña que puede lavarle la mente y el cerebro a la gente. Y los partidos políticos no tienen ese dinero. Sumando todos los partidos de oposición, parece que no llegan ni siquiera al 10%. Y para que haya una segunda vuelta, si Bukele tiene cerca de más del 40%, tendría que estar a una distancia mínima del candidato ganador para ir a una segunda vuelta. Ya estamos a dos meses haciendo realistas. Es bien difícil, pero igual, el descontento sigue creciendo, hay un descontento silencioso que no lo demuestra la población por miedo. Probablemente, ese porcentaje mayor que es el que no va a votar por ningún partido, puede ser la diferencia. El bloque de resistencia y de la libertad popular planteó un frente amplio donde entraran todas las fuerzas progresistas que de verdad estuvieran preocupados por lo que pasa en este país y no se logró concretar. Entonces, cada partido logró poner su candidato y ahora es lo que, bueno, hay cinco candidatos de oposición, o sea, el voto se va a dividir y eso le va a favorecer a Bukele. Entonces, creemos que se perdió la oportunidad de poder, tal vez no ganarle, pero al menos hacerle un buen contrapeso para que también la Asamblea Legislativa no tenga la mayoría porque ahí está la clave también. Se vio que el presidente inauguró la clínica en la isla Tazajera y también puso la primera piedra para la construcción del Estadio Nacional. ¿Qué opinas de esto? Igual, pues un show. Eso de la clínica dicen que es una cosa sencilla lo que ha hecho allá en la Tazajera, pero como las cámaras resaltan todo lo que ellos quieren que resalten, es parte de la campaña electoral. ¿Verdad? Mire, lo de la piedra, el Hospital Rosales ya pusieron la cuarta piedra y ahí lo que hay es un hoyo. Yo no veo avance en ese Hospital Rosales. Probablemente ya el día de las elecciones vayan a inaugurar la primera fase como parte de la campaña. Mire, vemos el mercado San Miguelito totalmente abandonado. Casi tres años ya de estar abandonado. No avanza. Porque no le importan los vendedores. No le importa la gente que trabaja en la calle. Entonces vemos un abandono de los verdaderos problemas de la gente. Las escuelas no fueron reparadas. Las escuelas siguen abandonadas. La Universidad Nacional Bukele prometió cuatro sedes de la Universidad Nacional en su gobierno. No ha hecho ninguna. Y la Universidad Nacional sigue siendo una universidad que no funciona al 100% porque la mayoría de clases son virtuales. Bueno, escuchábamos al rector Farrosa Quintanilla unos datos reveladores que dice que el gasto de energía durante los Juegos Centroamericanos que fueron más de 40 mil dólares no los asumió el gobierno, los ha asumido la Universidad Nacional a pesar de que le han reducido el presupuesto para este año. Entonces significa que no hay el gobierno gasta y no son dinero que le corresponden son de otras instituciones por eso ahora ha cerrado el ISAFOR ha cerrado el tema del FODES imagínense las alcaldías están totalmente abandonadas porque no hay obras porque todo lo ha concentrado Bukele a través de esa dirección de obras municipales que lo que hace es obras visibles para la mayoría de salvadoreños pero los verdaderos problemas de la gente de las quebradas de la vulneración no se ha tocado la verdad que ni siquiera el comisionado presidencial de derechos humanos se quiso reunir con nosotros porque nos puso muchas condiciones quería que nosotros le comprobáramos los muertos en las cárceles que le comprobáramos las torturas entonces significa que nos está cerrando las puertas ¿verdad? No, nosotros estamos abiertos a mover si hay una si hay una decisión sincera y real de apoyar a las víctimas de liberar a los inocentes con gusto nos reunimos pero si es para hacer más show para decir que ellos sí respetan los derechos humanos tampoco no nos vamos a prestar a eso 10 de diciembre de todos los años se conmemora la declaración universal de los derechos humanos ¿verdad? y pues este día se cumplía 75 años de una declaración que se creó a partir de todas las violaciones a los derechos humanos por parte de los estados a nivel mundial y que hay señalamientos de cuáles son las violaciones a los derechos humanos y en El Salvador pues lamentablemente no se respetan los derechos humanos vemos como a la gente sobre todo los inocentes que es a los que nosotros nos abocamos se les capturan se les no se les permite que se les visite en los centros penales se mueren por falta de atención médica son dentro de los penales mujeres embarazadas que las capturan embarazadas dan a luz tampoco no hay derecho para esos niños que nacen ahí entonces vimos que era necesario pronunciarnos y de nuevo decirle al mundo pues que aquí no se respetan los derechos humanos El Salvador ha retrocedido 75 años atrás porque esa declaración pues no sirve de nada para el estado salvadoreño esa era la idea de fuimos a la PDH ahí estuvimos bueno fue día domingo pero estuvimos ahí en la PDH en las afueras donde también le dijimos pues a la procuradora que asuma su papel de procuradora ella simplemente no no hace nada por las víctimas vemos que es una tapadera del régimen porque lo que está haciendo es ya dijo que todos los que han capturado tienen vinculación con pandillas como que si ella fuera abogada fuera juez o fuera fiscal y no sé con qué derecho lo dice pero así lo ha dicho entonces ya está queriendo decir que ya no hay nada que hacer como como procuradora porque todos son pandilleros entonces es una una actitud muy irresponsable y es la institución que debería de velar por los derechos humanos en El Salvador que debería de ver